Anonymous filtra datos de 5.400 agentes policiales españoles publicado, 1 de julio, de 2016 barra vertical 1355 GMT Entre las publicaciones se encuentran datos de funcionarios y miembros de la Policía Nacional difundidos a través de una cuenta de Twitter. Activistas vinculados al grupo Anonymous han hackeado la web de la Mutua de la Policía Nacional y han filtrado los datos personales de más de 5.400 funcionarios. En el nuevo golpe de Anonymous se filtraron esta mañana los nombres, apellidos, direcciones de email y documentos de identidad de funcionarios y agentes de la Policía Nacional. Dicha acción fue reivindicada por un grupo que asegura pertenece al colectivo Anonymous bajo el nombre de la cuenta de Twitter arrobafpoliceanonops.